Hola, buenos días, un día más con ustedes, Kiko Chef. Vamos a hacer hoy un desayuno muy fácil de hacer. Aquí les voy a explicar los ingredientes que les voy a poner. Vamos a ponerle dos tomates, ajos, aceite y sal. Esto para preparar el desayuno, con eso lo iré explicando cómo lo vamos haciendo. Y luego también un poquito de verde, para ponérselo por encima. Y luego vamos a hacer, dentro del desayuno, que aquí tenemos ya preparado el café, que es un café ecológico. Este no es de exprés, es hecho filtrado, que no es de exprés. Y luego soja también, vamos a ponerle. Bueno, ahora lo vamos viendo cómo lo vamos montando. Y luego tostadas, que las tenemos aquí ya tostando en el fuego. Vamos a ver. Vamos a enjuagar un poquito los tomates. Un poquito de agua. Ya los tenemos lavaditos, pero conviene siempre lavarlo bien. Vamos a ver. Muy bien. Ahora, partimos el tomate. Y le quitamos un poquito de semillas. A mí me gusta quitarle las semillas, porque como ahí está un poquito la parte cáustica, no cuesta nada. Eso ya si quieren. Yo lo hago porque a mí me gusta quitarlo así. Bueno, lo que se pueda. Muy bien. Y ahora, este otro también. Quitamos las semillitas. Y es que están metidas por ahí dentro, pero bueno, si lo hacemos así, es muy fácil. Vale. Y ya lo tenemos. Ahora lo enjuagamos un poquito. Para terminar de quitarle la parte cáustica. Bueno, y esto lo hago así, porque a mí me gusta hacerlo así, pero que no es necesario, si no tiene. Eso ya depende de cada uno. Vale. Esto ya lo tenemos. Ahora, lo vamos a ir rayando en el bol este. Lo rayamos con esta parte, que es un poquito más gruesa, para que salga mejor. Vale. Con estos tres suficientes ya tenemos bastante. Vale. Estos tres medios, bastante. Vale. Y ahora vamos a preparar los ajos. Hace falta ponerle muchos, con un par. Yo normalmente le pongo un par para esta cantidad. Para estos dos, aproximadamente estos dos tomatitos. Con el cuchillo lo dejamos así. Ya lo tenemos. Vale. Ahora otro más. Y con el cuchillito lo sacamos. Muy bien. Pues esto ya lo tenemos. Casi, casi. Ahora vamos al perejil. Vamos a ponerle perejil también. Cortamos un poco de perejil. Muy bien. Y lo ponemos aquí. Y lo vamos. Bueno, esto ya lo teníamos lavado de antes. Entonces, no hace falta lavarlo. Siempre para adelantar, lo vamos lavando. Muy bien. Ahora, esto lo echamos aquí dentro. Del ajo y el tomate. Y ahora verán cómo lo preparo. Vale. Ahora le ponemos sal. Que la tengo por aquí. La sal. Muy bien. Y ahora aceite de oliva. Lo movemos todo bien. Para que quede bien mezcladito. Como ven, muy rápido y muy fácil de hacer. Y esto está muy gustoso. Muy bueno. Ponemos un poquito más de aceite. Ya está. Vale. Bueno, esto ya lo tenemos preparadito. Ahora vamos a emplatarlo. Y lo ven cómo lo pongo. En las tostadas. Sacamos las tostadas. Bajamos el fuego. Y sacamos las tostaditas. Vale. Y lo vamos poniendo encima. Con una cucharita le vamos echando encima. Y esto para desayunar. Ya les digo, súper gustoso y sano. Un desayuno que además se lo como uno muy a gusto. Vamos a repartirlo bien. Y ya lo tenemos. Aquí le ponemos un poco más. Y ya está. Y ahora si queremos le podemos poner un poquito de hojitas de verde por encima. Si queremos. O bien para adornarlo un poco mejor. O para comérnoslo. Porque como eso se puede comer y es muy sano también. Pues no viene mal. Vale. Así. Muy bien. Vamos a ponerle otra aquí. Estas de roble. Y ya lo tenemos. Vale. Ahora le echamos un poquito de aceite por encima. A las hojitas solo un poquito. Y ya lo tenemos. Pues nada. Como podéis ver. Un desayuno rápido de hacer. Y muy a mano. Que normalmente todos estos ingredientes los solemos tener todo el mundo a mano. Bueno. Y este desayuno lo acompaño con un café y soja. Entonces hago una. Lo mezclo. La soja. Con el café. Y el café lo tenemos calentito. Muy bien. Y ahora le pongo un poquito de azúcar de panela. Una cucharadita. Voy a coger una cucharadita para moverlo. Una cuchara para moverlo un poquito. Y nada. Esto lo acompaño con las tostadas de tomate y ajo y perejil. Y esto está muy rico para desayunar y muy bueno. Pues nada amigos. Hasta aquí el video de hoy. Acordaros de suscribiros y darle a like. Y hasta la próxima.